Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Me imagino que muy contento porque con el gol de hoy, tres goles, y para el municipio modesto hay que arreglar esto, ¿no? Tres jornadas que ya existen futbolistas con tres goles, en el caso de Manu, de... Sí, bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, por el gol, como tú dices, pero más que nada por el trabajo, ¿no?, que ha vuelto a hacer el equipo aquí en casa, ¿no? Estamos demostrando que somos fuertes aquí en casa, estamos poniéndole las cosas muy complicadas a los grandes rivales que están viniendo aquí. Y ya te digo, muy contento por el trabajo, sí que es verdad que a lo mejor un poco esa boda agridulce, ¿no?, porque nos hemos adelantado y que nos hayan metido ahí ese gol, bueno, siempre jodido, pero bueno, contento por el punto y por el trabajo del equipo. Sí, la verdad es que, como tú dices, no estamos yendo a más, estamos trasladando las ideas del mixte dentro del campo, creo que cada vez estamos mejor. Lo estamos dando todo, peleamos cada acción, luchamos, vamos todos a una y yo creo que eso es lo bueno que tenemos, ¿no?, que somos una piña, vamos todos a una, sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y a raíz de ahí, pues vamos todos a una. Y la verdad es que yo a nivel individual, pues sí, la verdad que bastante contento, me están dando mucha confianza tanto el cuerpo técnico como mis compañeros, ¿no?, y yo intento mejorar día a día, hacerlo lo mejor posible, trabajar diariamente para hacerlo lo mejor posible el día que el mixte lo crea conveniente. Bueno, estás acumulando muchos minutos y ahora viene otra semana de tres partidos, ¿cómo estás? ¿Estás para disfrutar los comentamientos de todos los partidos? ¿Estás bien físicamente? Bien, bien, no, la verdad es que físicamente me encuentro muy bien, ¿no?, trabajamos, ya te digo, trabajamos todos lo máximo posible todos los días, nos exigimos al máximo, nos exprimimos al máximo para estar lo mejor posible en el partido. Sí, sí que es verdad que tienen bloques de tres partidos, ¿no?, igual que la semana pasada, pero bueno, la verdad es que yo creo que tanto yo como todos mis compañeros estamos preparados para cuando el mixte es lo que era conveniente, pues participar. Bien, después de pasar prácticamente un año jugando sin público, luego 80%, ¿es cierto que aquí en el ancho carro no hay una gran masa social? ¿Cómo ha sido jugar con la mareona detrás? Muy bien, la verdad, la verdad es que muy contento, ¿no? Yo creo que nuestro público está dándolo todo, ¿no? Todos los partidos que hemos jugado aquí en casa, la verdad es que lo he notado genial, ¿no? Vamos todos a una, ¿no?, tanto ellos como nosotros y eso sí que es verdad que nos da mucho, ¿no?, porque sabemos que si ellos nos contagian, nosotros vamos a dar todo en el campo y la verdad es que estamos todos muy contentos con la afición. Una pena, comparte que el jugador al palo del equipo de Hugo, lo he dedicado a los primeros momentos, y no sé cómo dice la acción política de primera parte en esa falta del jugador del deporte de la historia en ese momento. ¿Podría ser la segunda amarilla o la roja, como acaba de decir? No, si estoy sincero, no he logrado ver la imagen, ¿no? No sé si le habrá dado, si no le habrá dado, si era para tarjeta o no. Esos son lances del juego que, bueno, el árbitro lo intenta hacer lo mejor posible y yo ahí la verdad es que no suelo entrar porque es una labor muy complicada la del árbitro. Tampoco sabría decirte ahora sin ver la jugada si era para tarjeta o no. En todo caso, el partido de miércoles queríamos acabar un justito hoy, a nivel físico. ¿Puedes recuperar para volver a ser victorales el miércoles? Porque la pasión está ahí, muy justo. Sí, bueno, intentaremos recuperar lo antes posible, ¿no? Sí que es verdad que he tenido unas pequeñas molestias en el mes, pero bueno, es normal, ¿no? Después ha sido un partido muy exigente a nivel de mucha intensidad. La primera falta vio una parte de 15 minutos que hemos ido a tope y, bueno, la verdad que ha sido un partido muy exigente, pero bueno. Recuperaremos lo mejor posible para estar a tope y el miércoles.